Oye, ¿hay algo más importante que la seguridad? No lo sé. ¿Hay algo más importante para la ayuda de la gente en viña? No lo sé. ¿Hay algo más importante que mejorar la economía? No lo sé. Pero para este gobierno esto es muy importante porque el presidente le metió suma urgencia a esto. Diputados aprueban decretar el día 15 de septiembre como Día Nacional del Pajarete. Esto tiene suma urgencia para este gobierno. Cuando se habla de copete este hueón se prende al tiro. El presidente mandó con suma urgencia esto que se aprobara esta hueón. Porque con esto salvamos Chile. Día del pajarete. No se confunda la gente izquierda. No el día de la paja. El día del pajarete. Que un copete que le encanta a su presidente. Súper importante. Más importante que la delincuencia. Más importante que la gente damnificada. Más importante que la economía. Más importante que la salud. Es el pajarete. Es el pajarete. Conchito. Esta es la calidad de gobierno que tienen. Que eligieron. El pajarete se hace en Atacama y Coquimbo. La región de Coquimbo. Mi región. Cuarta región. Pero no va a dar el día y hay que hacerle suma urgencia. Para igual más importante. Pues hueón. Jesús madre. Ahí está. Estabilizaron el país con esto. Y no hay más. Lo van a sacar en la cuenta pública. El día del pajarete. Y no hay más.